Muy buenas a todos, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 Donde en el vídeo de hoy voy a abrir 10 engramas luminosos Con la esperanza de que tuvieran buenas recompensas Y pues bueno, ver un poco que es lo que nos puede tocar Abriendo estos engramas un poco más a lo grande Abriendo 10 de golpe, así os haréis una idea de lo que puede tocar Así que, ya sin más dilación, vamos para allá Probablemente también os preguntaréis como he conseguido tantos engramas Y básicamente, además de comprar en Eververse, que pueden comprarse Se consiguen tras haber llegado al nivel 20 y completando niveles En lugar de subir niveles, consigues engramas de estos y puedes llegar a acumularlos Y aquí tenemos 10 para abrir Antes vamos a echarle un rápido vistazo a lo que podemos conseguir en estos engramas Que, uff, la verdad está bien Antes de abrir estos, por cierto, antes de proponerme ahorrar estos 10 Había abierto un par y me tocó una nave excepcional que ahora os enseñaré Pero bueno, haciendo un rápido resumen porque ni siquiera me los he mirado Y los gestos sí, les he hecho un rápido vistazo y están muy muy guapos Este la verdad está muy chulo También hay los colibríes exóticos que, por cierto, no sé qué es lo que tienen de exótico A ver, tiene modificador con mejoras aleatorias Mejor rendimiento posible Bueno, supongo que lo exótico que tiene básicamente es la estética Quizás alguna que otra habilidad tenga algún otro exótico Luego las armas están muy chulas, también tiene efectos de reaparición Y también hay algunos ornamentos Que a ver si me toca alguno para armas que tenga o armas que consiga pronto En fin, ya vamos a abrir los engramas Ya vamos a mirar así por encima lo que hay, también hay otro montón de cosas Ya habíais visto que había varias categorías Pero bueno, no quiero alargarme, así que vamos con el primero Vale, tenemos a Shader, el cual pinta bastante Y vamos a echarle un rápido vistazo al Shader La verdad es que tiene buena pinta, a ver Y mira que aún no he probado porque quiero esperar a tener una armadura que quiera guardar Para probarlo Como que casi no se nota mucho que el cambio de los colores Pensé que iba a ser un poco más oscuro y amarillo Pero bueno, ahí tenemos eso Bueno, continuemos Que de aquí tienen que salir exóticos seguro Vamos allá con el siguiente Uh, ese casco tiene buena pinta De hecho, ese es el que aparecía en el tráiler, ¿verdad? Me parece que es el que aparecía en el tráiler Tiene 10 de defensa Habrá que infundirlo, parece todo lo que nos den en Eververse Bueno, en estos engramas estará 10 Pero está muy chulo, si no me equivoco, es el del tráiler Y estoy orgulloso de haber conseguido este Bueno, orgulloso Estoy contento, básicamente En fin, venga, vamos a ver qué más toca Vamos con el séptimo Oh, de hecho, el octavo, pero Vale, tenemos ese colibre que por cierto me cunde Porque hasta ahora solo tengo el verde Que nos daba Holiday Cronocristal Me recuerda a Cronorruptura Está bastante chulo Uh, de hecho, ese dorado está muy guapo También le podemos poner otro tipo de shader Vamos a ver cómo queda el avejorro De hecho, queda bastante bien el colibre Oh, por cierto, ahí tenía la nave exótica Bueno, luego os la enseñaré así cuando volvamos a pasar por ahí Tenemos otra nave Ahora le echaremos un vistazo a esa Tampoco vamos a estar cada dos por tres Vamos al siguiente Otra nave Así que tenemos un parque mineral Y también el efecto de teletransportación ese Los modificadores los miraremos por encima Los pasaré por encima si queréis pararlos y tal Pero no creo que interesan tanto Y ahí está lo exótico El gesto locura Vamos a ver qué tal está En lugar de excepcionarlo Vamos a probarlo aquí en vivo Y vamos a ver qué tal está Vamos a enseñárselo al resto de gente Oh, está bastante guapo Ya lo había visto antes de algunos que me Bueno, algunos jugadores que van enseñando por ahí sus gestos Estoy cansado de esto Vamos a abrir más engramas Vale, quedan cuatro Espero que caigan más exóticos Vale, porque llevamos seis Y bueno, solo ha tocado uno Pero venga, crucemos los dedos por ello Otro colibri Ahora le echaremos un vistazo Por cierto, todas las naves colibris Y eso que nos han ido tocando Pero venga, algo más exótico Baile deslizante Bueno, venga Vamos a echarle un rápido vistazo No lo sé así a lo mejor Cargamos las posibilidades de que toque Algún exótico Pero así por encima las naves Que nos han tocado Esa está bastante guapa Aunque bueno También les puedes cambiar el shader En caso de que no te guste Y solo te guste la forma A ver, vamos a mirarla Vamos a mirarla Vamos a mirarla Uh, esta se ve bastante rara también De hecho parece un mando Bueno, parece un mando de consola Depende de cómo la mires esa Y la otra supongo que será igual Solo que con distinto shader Ahí está En fin, bastante chulas Luego aquí tenemos el otro colibri Marcha rápido Sencillito Y el gesto Baile deslizante A ver qué tal está Oh, bueno Un clásico Un clásico Se ve divertido el gesto Y bueno, venga Que nos quedan dos chicos Cruzad los dedos Por buenas recompensas Más exóticos, por favor Evries Vamos ya con el último Oh, peste negra Suena mal Suena como peste de recompensa Pero no, es la peste negra Vamos a... Bueno, ahora le echaremos un vistazo Necesitamos el exótico Pero le echaremos un vistazo Al engrama y tal Para poder ver cómo queda Cuando consiga ese exótico Que por cierto Me han comentado Cómo se empieza la aventura Para conseguirla Así que a ver si pronto Me pongo a ello Y os enseño cómo se consigue A ver, debería estar por aquí Supongo en modificaciones O algo Ah, mira aquí está Peste negra Está bastante chulo Como veis Los ojos de la rata Están iluminadas No sé si habéis visto Esta en su versión original También está guapa Pero esta mola un montón Aquí está Bueno, el resto de modificadores Y de efectos de reaparición No sé si se pueden inspeccionar Los efectos de reaparición No, no se puede Pero bueno Quizás Bueno, os hacéis una idea Más o menos Cómo se reaparece Y con el icono Que aparece ahí Y bueno Aquí le podéis dar Un rápido vistazo Si os interesa Podéis pararlos Si os interesan Los modificadores En particular Pero es que hay tantos Que supongo que no será Lo que más os interese Ahora Con lo que Ahí ya hemos llegado Al final Y bueno Quizás me han tocado Un montón de exóticos Pero ha estado bien Oh, me falta aún enseñaros La nave exótica Supongo que la habréis visto En quizás Algún otro vídeo Porque he grabado Un montón de golpe Y no sé cuándo sacaré este Pero a ver Aquí está Rosa y hueso Esta fue de los primeros Que me tocó No sé si en el primero O en el segundo Como os dije Que habría antes De estos 10k Y está muy muy guapa Como veis También hay Un efecto de reaparición Especial Bueno Como un destello amarillo Bastante guapo Y es de mis naves Favoritas hasta ahora Bueno Es que tampoco Como veis Es que tenga muchos De hecho Todas he conseguido En este vídeo Pero sí El casco está guapísimo Vamos a mirarle rápidamente Las ventajas A ver si tiene algo Interesante Algo a destacar Bueno Podemos escoger Entre movilidad mejorada Y recuperación de salud mejorada Ahí está eso Y bueno Tiene movilidad mejorada Como Creo que es un Con perk Que no se cambia También lo podemos infundir Y cambiar de seedly La verdad Está muy guapo Este casco Es lo que más me ha enamorado Que hemos conseguido También el El colibrí Y ahora Os recuerdo también Que hasta el 27 de septiembre Podréis haceros con vuestro Look Gaming De Destiny 2 Prey Borderlands Abajo os dejaré un link Especial Que os llevará a la página Para poder encargarlo Y usar el código Will Para ahorraros un 10% Como digo Tenéis hasta el 27 de septiembre Igualmente Aunque no lo pilléis Yo mismo Ya lo he encargado Y el mes que viene Me veréis abrir las recompensas Bueno guardianes Eso ha sido todo Un pequeño vídeo Para abrir 10 engramas De estos Para ver que recompensas Tocaban Para que os hagáis una idea De lo que puede tocar En caso que penséis En comprar en Eververse Porque como os digo No merece la pena Porque se pueden conseguir Bastante fácil Subiendo de nivel Pero bueno Eso ya depende de vosotros Si os sobra el dinero Y queréis gastarlo en eso Pues hacedlo Sabéis como queráis En fin guardianes Espero que lo hayáis pasado bien Conmigo aquí en este vídeo Ya os subiré más de estos También acumulando exóticos A ver si me pongo a ello Y pues nada Espero que os haya gustado Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós